Acción, nos movemos con vos Mucha noticia, mucha noticia La noticia te es contaminante a veces Más cuando la noticia no es agradable Claro, si estás todo el día Viendo nacimiento, parto Quien gana la lotería El viaje, viste Bueno, te agarra Juárez Ya tiene dos boletas, una A y una C ¿Sabes qué? El día te va para otro lado Mirá un partido de central ¿A quién te referís? Tú, 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 tenemos trayeta Nosotros perdimos con San Martín Ayer justo el día de San Martín Bueno, Gallardo se refirió al Cansancio, los viajes Y agotamiento ¿Qué va a decir? No, no pueden decir nada Ah, claro Ojo que aquel es bostero Cansancio de cabellín, pero vos una ley Yo no te voy a pelear Ni con él ni con nadie ¿El comisario quiere un mate? No tan bueno como el que me diste Esta mañana Está bueno Me interesa tomar un matungo ahí en la radio No, 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 no te voy a tomar No, 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 no Siento acá como un espacio Estás como en la cama En la cama de dos plazas Cuando no estás sola, viste Ay, qué lindo Trá, ahí te tirás, así es Que va panza para río No, no, estamos hablando de Procopio Te mandamos un beso, Pablo No sabemos bien de Pablo Que la información agota A veces no te hace falta Se extraña Se extraña Camisa Salmón Intenta Intentaré ocupar lo mejor que pueda este espacio Gracias ayer por cubrirme Por favor, un placer Muchas gracias Estuvimos trabajando Para muchos hoy es lunes Para mí es martes Claro Es toda una confusión esto Como la vida misma, viste Que estamos entre confusiones y confusiones Es que anda demasiado ubicado en la vida Anda medio mal Sí, mal este tiempo No sé qué quieren, por dónde arranquemos Porque tenemos todo Salimos una, nos metemos en otra No paramos de película en película Bueno, querés que hagamos las invitaciones formales Por favor Porque, bueno, en un ratito también lo vamos a conocer a Facundo Facundo es el niño que se ganó la semana pasada la compu ¿Te acordás de esta convocatoria que hicimos tan linda? Que la verdad nos encantó porque todos se prendieron Los chicos cantaron La pasamos bárbara con esta convocatoria Bueno, les vamos a presentar a Facu Que es el que se ganó la compu la semana pasada Pero hablando de chicos, les recordamos que está esta posibilidad Que ustedes vengan a hacer el programa con nosotros Hablamos de los chicos de las escuelas 530-1197 Para que las autoridades, las maestras se comuniquen con nosotros Con la producción para poder coordinar Y para que estén con nosotros aquí haciendo en acción Y si querés, Monchi, ya que estamos Damos las vías de comunicación 528-680 Para que hagas el programa a través de los mensajes También estamos en el WhatsApp 341-330-3333 Para que te comuniques con nosotros Pasan cosas en la ciudad Y nosotros estamos en todos lados Así que nos vamos al móvil Con Emiliano Cataño Ah, ya estás ahí sin presentación Me apareciste así como el mago Merlín Ah, ya ¿Estás asegurado? ¿Asegurado, Fernando? Sí, estás asegurado Fernando o Gustavo Ah, mirá Gustavo, claro ¿Pero dónde estás caminando? Gustavo también Pero Gustavo ya está Dejame adivinar ¿Qué? Zona norte, zona norte Por lo menos te tiene una zona Norte ¿Puede ser? ¿Me equivoco o no? ¿Puedo decir que estoy abajo de una palmera? Sí, ojo a los cocos Ojo a los cocos Ojo al coco Coco López Vos sabés que Estoy en un lugar Donde tengo No estoy muy asegurado Justamente valga el chiste Porque Claro, los autos pasan muy cerquita Y todavía acá No hay ningún tipo de remodelación Hay uno que está parado en medio de la calle Y no se hace ningún problema Ningún problema Capaz está empezando la obra Hay gente que tiene el pacto de la inmortalidad Claro El pequeño Highlander Se nota Claro Van caminando por la calle Sin ningún problema Yo estoy en el medio Realmente no estoy muy seguro Pero igualmente confío en ustedes Que cualquier cosa que me ocurra Seguramente encontrarán un gran reemplazo O por lo menos una persona Que tenga menos canas en la barba Porque lo que estoy viendo Directamente ya estoy como Bernardi Bueno, quiero decirles Amigos Dos Dos cositas muy importantes Para esta mañana Primero, no se confíen del clima Sobre todo los que estuvieron enfermos La semana pasada Como yo Porque En realidad Y bien parece que Hace Que está un poco más templado A la sombra todavía Engaña eso Están un poquito abrigados Seguramente Al mediodía Van a tener que tener Alguna prenda Encima Agarradita de brazo Porque Esto va a cambiar Pero No se confíen Y abriguen un poquito Abuela Abríguese un poquito Y sale Esto por un lado Y por otro lado Te voy a contar en un rato nomás Qué va a pasar Qué debería estar pasando acá En la zona norte En la avenida Alberdi En esta remodelación Es importante Y tener la calzada Una pasada histórica En la ciudad de Rosario Por su forma de estacionar Por su Dárfera Bueno Esto va a cambiar Radicalmente Y debería empezar hoy La pregunta es ¿Comenzaron hoy La sobra del carril exclusivo De la avenida Alberdi? Bien El carril exclusivo Estaría pasando exactamente Ahí por donde estás vos Supuestamente Sería como Como en Buenos Aires Que el carril pasa Exactamente en el medio Sería algo similar Una cosa así No es como La obra de la 9 de julio Pero sería algo Parecido Te lo voy a estar contando En un rato nomás Si es Que ninguno de los que Están por aquí cerca Me atropeza directamente Subiéndose al cordón Porque ahora Es infinito eso No La gente te esquiva Escuchame Y fijate ahí Bueno Vamos a ver Qué dicen los vecinos De la obra Qué opinan Vamos a preguntar A los vecinos Hay una reunión Pautada Para dentro de un rato Informal La reunión Entre Mónica Alvarado La directora Del ente de transporte Y los vecinos De la zona Para por lo menos Darles detalles De cómo va a ser la obra De cuáles van a ser Los términos Los plazos Y también Porque además De la obra en sí Que puede molestar o no A los comerciantes Y a los vecinos También las obras Y todo lo que Interrumpa La construcción Del carril Que va a llevar Mucho tiempo Y las obras Imagínate lo que pasa En ese Córdoba Por ejemplo Que no se puede ni caminar Los fines de semana Bueno Algo parecido Va a ocurrir por acá Bien Bueno Emi Muchísimas gracias Estamos en contacto En un minuto nada más Supongo que sí Me quedé pensando En lo que vos decías Porque sí Obvio que va a generar molestia Pero bueno Es como ir al dentista ¿Quién quiere ir? Pero es para que te arregles los dientes Supongo que Hay que ver si hay una opinión tan clara y unánime En cuanto a que esto hace tan bien cumplir al dentista No supongo que no Supongo que no Que se yo No sé Tampoco no puedo hablar de la garantía del proyecto Fuimos todos a Lentita Ay no me hable de Lentita No Yo le esquivo Pero como loco Hay que ir Hay que ir Hay que ir Sí Bueno Para después no tener que ir de urgencia Te mando un saludo a mi hermano que es mi dentista Y que lo hace muy bien ¿Metiste el chivo a tu hermano? A tu hermano de odontóloga Que nos atienda a todos Y listo Ningún problema Ningún problema Odontólogos sin dolor ¿Vienen ahora los odontólogos sin dolor? Vienen ahora Sí Ahora vienen Yo quiero los sin dolor Ah, ¿qué le gusta con un poquito de dolor? No, bueno Está bien Con sobre gusto Con la vieja Cada uno Es un dolor Es un dolor extraño El dolor de cuando te están limpiando los dientes Por ejemplo, ¿no? Sí No, cualquier cosa Dolor de placer Un poquito de bondaje Tiene mucho miedo, Mochil No, no me gusta No, no, no Pero prefiero que me lo bajen a piña Los hombres más poderosos Los hombres más poderosos del mundo Se audican frente a un torno Ante un torno Va a olvidar, claro El torno en la escuela secundaria Un abrazo, cabezón Chau, chicos Chau, chau Nos estamos viendo Bueno Flavia, vamos con vos Largamos con el resumen De las noticias más importantes del día de hoy Lamentablemente tenemos que arrancar Con una del orden policial Nuevamente una entradera En este caso Una familia De la zona de José Ingenieros Al 8500 Que nuevamente fue Víctima de los delincuentes En este caso En particular Tenemos que hablar De un hecho Donde hay dos delincuentes Fallecidos Y un efectivo policial herido ¿Por qué, Monchi? Porque en un momento En el que un vecino Se percata De que estaban pasando Algo extraño En este domicilio De José Ingenieros Al 8500 Avisa a la policía Y cuando la policía Llega al lugar Encuentra que hay Un LED Un televisor Interrumpiendo el paso De la puerta de salida Con lo cual Se dan cuenta Que efectivamente La familia Estaba siendo víctima De un atraco Ingresan por los techos Bueno, allí son repelidos A balazos Por los delincuentes Allí es donde El efectivo policial Resulta herido Y posteriormente Los dos delincuentes Resultan muertos En un ratito Vamos a estar ampliando Esta información En particular Con José Luis Juárez Y vamos a hablar De otra información Que en este caso Tiene que ver Con lo que fue anunciado Ya desde la semana pasada Vinculado Al nuevo carnet nacional A partir de hoy El carnet Para conducir Será un trámite A nivel nacional La provincia Se unifica Con este sistema nacional Hoy junto A Antonio Bonfatti El gobernador De nuestra provincia El ministro Del interior Y transporte Florencio Randazzo Va a presentar El nuevo carnet Para toda la provincia De Santa Fe Se va a poner En marcha En forma simultánea En 89 centros De emisión Hay que decir Que ya para la jornada De hoy Había solicitado 280 turnos Para la renovación De las licencias El 75% Son renovaciones Pero hay 22 nuevas Licencias Y bueno Y el 3% Restante Es por extravíos Pero bueno A partir de ahora Es a nivel nacional ¿Qué implica esto? Que por ejemplo Vos puedas hacer Un entrecruzamiento De información Si vos cometiste Una infracción O tenés una multa En otro punto De todo el país Bueno A partir de la obtención De la licencia A nivel nacional Y la unificación De la provincia Con la nación Estos datos Se van a poder cruzar Y por último Vamos a hablar De este homenaje Tan sentido Que hace Google El buscador Más importante Del mundo Estamos hablando De Google Que hoy En el Doodle De Google Recordamos Que es el Doodle Es el dibujo Con el que vos Iniciás la búsqueda Bueno Hoy mirá A quien está Reconociendo A través Del buscador Es el homenaje A Olga Cosettini Se cumple Un nuevo aniversario De su nacimiento Recordamos Olga Cosettini Fue La maestra De la escuela Viva De Rosario Que de alguna forma Consideran Los educadores Fue la que transformó La escuela Tradicional Olga Cosettini Había nacido Un 18 de agosto De 1898 Y falleció Aquí en la ciudad De Rosario En el año 1987 Y hoy Si vos te metes En Google Vas a encontrar Para quienes nos ven En la pantalla De Canal 5 Este dibujo De una maestra Con sus chicos Justamente homenajeando La figura De Olga Cosettini Muchísimas gracias Flavia Ampliamos la primera De las noticias Que diste vos Así es Una entradera Pepe Lamentablemente Otra vez Este hecho José Ingeniero Salto 8500 En este caso Bueno La policía Pudo actuar rápidamente Lamentablemente Flavia Leamos la página Policial Con este hecho Entradera Modalidad Rompe Puerta Que ocurrió En José Ingeniero 8512 Allí aparentemente Varios sujetos armados Rompieron la puerta De acceso Ingresaron Y redujeron A la familia Que estaba durmiendo Ahí vive un matrimonio De 60 años Y un hijo De 20 La familia Trabachín Bueno Estos sujetos Los despertaron A pistolazos Directamente Aparentemente Un vecino Un vecino Un vecino De lugar Habitió La situación El ruido De las motos Obviamente El ruido Que produjo La rotura De la puerta Llamaron Al 911 Varias unidades Del comando Real eléctrico Convergieron Al lugar Y allí Cuando llegaron Obviamente Ingresaron A la vivienda Como vos señalabas Un televisor LED Trababa la puerta De acceso Bueno Fueron recibidos Con disparos De arma de fuego Ahí se produjo Un feroz tiroteo Más de 20 disparos De arma de fuego Que ocasionaron Por supuesto Abatir A los dos delincuentes Que estaban En el interior Aparentemente Los restantes Cuando llegaban Las unidades policiales Se dieron a la fuga Bueno El resultado Dos delincuentes abatidos Que hasta el momento No están identificados Y el resultante En la familia víctima El hijo Con un disparo De arma de fuego En el hombro Que se lo dio Un delincuente Antes de la llegada De la policía Y la mujer La mamá Con varios golpes En la cabeza Con un corte En el cuero cabelludo Ambos derivados De un sanatorio Privado De la ciudad La cuestión es que Bueno En forma inmediata El fiscal de la causa El doctor Rafael Coria Se hizo presente En el lugar Con PDI Están relevando En el lugar Un nuevo caso De entradera Violenta En la ciudad La página policial Continúa con otros hechos Un nuevo caso De violencia de género Tenemos que hablar Pascual Rosas Y Virasoro Allí Una joven mujer De 21 años Discutió con su pareja Le efectuó Un disparo De arma de fuego En la pierna Tuvo que ser derivada Al hospital de emergencias Clemente Álvarez A pesar de que El autor está Identificado Hasta el momento Está prófugo Otro hecho Otro hecho se produjo A metros De la comisaría 17 En Donado Y Eva Perón Allí Dos sujetos Armados En una moto Redujeron A un hombre Que pasaba Caminando por el lugar Le exigieron Sus pertenencias Este se resistió Recibió un disparo De arma de fuego En la pierna Tuvo que ser derivado Al hospital de emergencias Clemente Álvarez Otro hecho Se produjo En Cavia Al 1900 Allí Un joven De 25 años Recibió un disparo De arma de fuego En el interior De su domicilio Cuando dos sujetos Balearon el frente Uno de esos disparos Ingresó a la casa Le pegó En la pierna Le produjo Una fractura expuesta También derivado Al hospital de emergencias Clemente Álvarez Te cierro la página Flavia Con un nuevo robo A un colectivo Esto ocurrió En Camino Viejo A Soldini Y Viarritz En la zona sur De la ciudad En el dominado Barrio Puente Gallego Allí El chofer De la línea 131 Interno 118 Fue reducido Por un sujeto Armado Él Y una pasajera Despojados De sus pertenencias Este hombre Se dio A la fuga El hecho Tuvo que ser Denunciado En la seccional 33 Noche violenta En Rosario Bueno Todavía tenemos Ministros Y todo ¿No? El gobernador Todos Todavía están A full Bueno Y volvió El fútbol A la ciudad Tristemente Tristemente Un fin de semana Que nos fue Grato En cuanto a resultados Para los equipos De la ciudad Pero Para repasar fechas Tenemos Varios temas Hoy En AFA Vamos a estar Hablando en un rato Porque se va a definir La candidatura O no De Tinelli Si va como posible Candidato En AFA Para adelantar Ya que Central Le va a dar el voto En cuanto a La Candidatura Ya por las elecciones De octubre Lo que no se define En este caso Es Si va a votar A favor Eso dependerá De cada institución En el mes de octubre Hablaremos de la derrota De River De la lista Del Tata Martino Y obviamente De los equipos De la ciudad Ya con Claudio Aquí para El repaso De los boletines Yo pensaba Ayer Terminó el primer tiempo Claudio decía Central vuelve a ganar Pero muy justito Sin sobrarle nada Ni eso Tal cual Buenas ¿Cómo va Claudio? A todos Bienvenido Fue la peor presentación De Central en el campeonato El gol de Rubén Maquillaba Lo que había sido Un no juego De Central Perdió completamente La pelota Fue superado Por Quilmes Y por esas cuestiones Lúdicas de un juego Que es Esencialmente Lúdico Central lo estaba ganando 1 a 0 Y debía perderlo Por 2 o 3 goles ¿Dónde está Me parece El comienzo De esta caída Futbolística Que Central en el segundo semestre Nunca jugó bien Salvo el partido Con Newell Fuente de toda razón De alegría Ahora Newell Es una vara bajísima Para medirse Lo vimos jugar El fin de semana Es un equipo que está En descomposición Y que Bernardi En sus primeras actuaciones Como entrenador Está perfilándose Más para político Que para técnico Por la negación De la realidad Volviendo a Central Hay que decir Sin ningún lugar a dudas Que el equipo Con un Jonás Aguirre Muy bajo Con Servi Muy bajo El doble 5 No puede generar juego Está condenado A no jugar Porque sus dos principales figuras Que fueron Insisto Jonás Aguirre y Servi Están jugando muy mal Y cada vez peor Lo salvó esa jugada de Rubén Y también la impericia A la hora de definir De un Quilmes Que de la mano De Drupi Gómez Que parecía Hazard Ayer en un momento De Drupi Gómez Había hecho los méritos En el primer tiempo Para hacer tres goles ¿Qué hizo en el segundo tiempo Cuando el partido Fue más parejo? ¿Qué es lo que más me gustó A mí, Manuel? Terminó el partido Primero fue y habló Caranta Sí No como en otros lados Que mandan a un pibe Que no a poner la cara Habló Caranta Y puso la cara Y después que salió Caudet Y en la primera frase Dijo Fue lo peor que hicimos En el torneo No tanto por el resultado Sino por el juego No jugamos a nada Autocrítica Que es el principal diagnóstico Por eso yo decía La crítica a Bernardi Por la negación De la realidad Consultarte Yo a Servi Lo veo en Cómodo En su función Sí José Luis Fernández No funcionó Al lado de Musto Armando mal El rompecabezas Yo creo que Fernández Tiene una geografía De ser Que es por la izquierda En lugar de Jonás Aguirre Es Fernández O Jonás Aguirre Que si no estaba Neri Domínguez O rompía el doble 5 O jugaba González Y que Servi Tiene que jugar por el medio Servi arrancando Desde atrás Se diluye Marcando Tiene que hacer La función de carrilero Y se termina diluyendo El Chacho Coutet Dijo Frente a Newell Me recibí de técnico Yo creo que Se recibió técnico En la consideración De Central Ahora tiene El gran desafío Cómo hacer Porque hasta ahora Navegó con viento a favor Ahora hay que empezar A acomodar el barco Porque empezó el oleaje Central ayer Perdió más que un partido Más que quedar A 7 puntos de la punta Perdió la línea de juego Si le parece Vamos al boletín Por favor Bueno Un boletín de calificaciones En donde Rosario Central Encuentra Un magro rendimiento Estuvo sin la pelota Y por eso Con un Caranta Que para mí No estaba para atajar Caranta Se quedó parado En todas las pelotas Que fueron al arco Menos en el tiro libre Un 4 para Caranta Álvarez El peor partido Desde que está en Central Jugó por la derecha Jugó por la izquierda Lo bailaron en los dos lados Un 3 para él Donati y Pinola Frente a un equipo Que no tiene la pelota Bueno Te atacan tanto Que te terminás Desdibujando 4.50 para Donati 4.50 para Pinola Y Villagra Muy parecido a Álvarez Jugó por izquierda Jugó por derecha En los dos Tuvo serios problemas Para marcar Sobre todo Llamó la atención Frente a un limitadísimo Chifo Que yo lo veo Más cerca de un surtidor De una estación de servicio Que en el fútbol Que lo terminó complicando Un 3.50 para él En el medio Musto 4.50 No alcanzó con la voluntad Fernández fracasó Ya lo decía Manuel recién Un 3.50 A un aplazo Y en estos dos puntajes Un poco está explicado Lo que yo vi de Central Un 2.50 para Servi Y un 2.50 para Jonás Aguirre Arriba La rondo Jugó de mayor a menor En el primer tiempo Me pareció interesantísimo Como pivot Jugando simple Teniendo claridad En el segundo Sin Ruben Cuando tuvo que ir más de punta No tuvo respaldo físico Cosa que fue lógica O sea que el 4.50 Es el rendimiento de ayer Pero el jugador a mí Me dio una buena impresión A partir de los movimientos tácticos Y Ruben un 6 Otra vez cumplió con el gol Un gol importantísimo En un equipo Que no jugó Casi a nada Los que ingresaron Tenemos A Giovanni Lo Celso Con un 4.50 En el medio De todo lo mal Que jugó Central Lo Celso Se perdió mano a mano De 2 a 0 Maxi González 4.50 Ni él sin calificación Eduardo Caudet En la calificación En la calificación del equipo De ponerle el lugar en la cancha De Jonás Aguirre Y que por el lado De Newell Un Sol Bois Es un equipo que no digan Que no les avisé Desde abril Está en descomposición futbolística E insisto Bernardi Una cosa es ver Terminar Vuelve Neri Domínguez Va a estar a disposición Musto se pierde el compromiso Por Quinta Amarilla Y precaución con Ruben Con el golpe de Ruben Exacto Salió con molestia el lumbar Que ya estaba en la semana Con molestias Y veremos cómo avanza el tema Gracias Claudio Flavia Hay esta recomendación Para ustedes Bueno para Ruben Por ejemplo Para cualquiera Que quiera estar seguro Porque si vos querés estar seguro Y querés que tu familia También esté segura Por supuesto Tenés que entrar En esta red de cobertura Del Grupo Emerger Para que puedas salir A la calle tranquilo Y te sientas seguro Para más información www.grupoemerger.com Bien Otra recomendación Para darte Fijate en las promociones Que tiene Express.com Portoar 0810 555 3977 Vas a encontrar alguna Que seguro Es a tu medida Y es para vos Le contamos a la gente Quien viene Y después vamos a la información Del Saladillo ¿Te parece? Si por supuesto Vamos a estar hablando Con la gente de Rosario Solidaria Que es una de las Grandes agrupaciones De aquí de la ciudad de Rosario Que se ha movido Y se sigue moviendo mucho Juntando donaciones Para los inundados Van a seguir trabajando Porque hay otras campañas Que se vienen Dentro de muy poquito Así que vamos a estar conversando Con las chicas de Rosario Solidaria También Nos está visitando Mirá aquí tengo Conmigo Nos visita Martín Sivak Que es el autor De Clarín La era Mañeto Que es un libro Muy interesante Para mí Para los periodistas De lectura obligada Porque habla Justamente De lectura obligada Sí Porque habla de la figura De Héctor Mañeto El líder La cabeza No tan visible Porque en realidad Es una persona Que no habla con los medios Del grupo Clarín De este diario Que ya tiene Siete décadas encima Y bueno Del manejo de la información En realidad Es el segundo libro De Martín Sivak Que habla de esto El otro fue Clarín Una historia Así que vamos a estar Conversando con él De esta nueva publicación Bien Para muchos de nosotros Que tenemos la suerte De no haber quedado Bajo las aguas Uno sigue para adelante Pero la historia No es la misma Para todos No por supuesto Bueno hablábamos En estos días De que Y lo decíamos Monchi Después de las inundaciones Que es la parte más Tremenda Luego baja el agua Que es lo que todos deseamos Pero cuando baja el agua Nos encontramos Con lo que deja el agua Que muchas veces Es el panorama Todavía más aterrador Y en muchos otros casos Más allá de Las pérdidas Que se generan En los bienes De las personas A veces hasta se pierde El propio terreno En el cual Tenés instalado tu hogar Bueno es lo que le ha pasado A mucha gente Que estaba a la vera Del arroyo Saladillo Había vecinos Que estaban cortando Avenida de Circunvalación Y Ayacucho Desde la medianoche Y bueno finalmente La protesta cual Era justamente esta Es sabido Que hay muchas personas Que están instaladas En zonas En las que no son habitables Zonas que son terrenos Que pueden caerse Porque están allí A la vera del arroyo Bueno estas personas Consiguieron El compromiso De la municipalidad Que disponga Su reubicación Para que puedan abandonar La ribera Del arroyo Saladillo Se trata de unas 10 familias Que habían construido Sus viviendas allí Viviendas precarias Lo mostramos en las imágenes Para quienes nos vieron En Canal 5 Hay una familia Que perdió La mitad de su casa Que se cayó Literalmente Al arroyo La zona es peligrosa Se está cayendo Hay que recordar Que el arroyo Más allá De lo que pasó Con el temporal Viene socavando Las costas Y la gente Que está allí Muy a la vera Está corriendo Este riesgo Inminente Hay un compromiso De la municipalidad Para que se haga La reubicación De al menos 10 familias Que estaban ubicadas A la vera Del arroyo Saladillo Gracias Flavio Tenemos en base a este tema Tenemos a las chicas De Rosario Solidaria Que no solo trabajan Con estos temas Si no me consta Porque lo han hecho También con familia Mía Han trabajado también Así que bienvenidas Chicas ¿Cómo les va? Les invitaré un mate Pero está asqueroso La verdad me da vergüenza Ya me da vergüenza Invitar a la gente A nosotros no nos da igual Pero a ustedes Nosotros ya estamos En familia Las miserias ya salen A la luz Tomamos el mate Como venga Pero a ustedes No las vamos a invitar Un mate feo Bueno ¿Cómo viene el trabajo? Sabemos que han estado Trabajando muchísimo Como siempre En realidad todo el año Hay siempre alguien Por quien trabajar Pero con el tema De las inundaciones Más trabajo todavía ¿No? Si trabajamos Estuvimos juntando Cosas para los inundados Arrancamos el El día miércoles Trabajamos miércoles Jueves Viernes, sábado Y domingo inclusive Y ayer también Estuvimos haciendo Entrega de camiones ¿Cómo se han manejado? Sabemos que a veces Cuando sucede Este tipo de cosas La gente se agolpa Quiere ser solidaria Quiere llevar de todo Y a veces lleva cosas Que no son necesarias O lo lleva a lugares En donde después No se puede hacer El seguimiento ¿Cómo trabaja Rosario Solidaria? Mira nosotros Esta vez nos prestó La subsede Rosario Central De Pichinchas Porque no disponemos De un lugar La verdad que Nos sobrepasó En un momento Tuvimos que decir Basta Y no recibir más donaciones Porque la gente O sea Como vos decís Lleva y lleva Lleva y lleva Y después Eso hay que clasificarlo Separarlo Nosotros trabajamos Con instituciones Que ya tenemos Identificadas Y ahí se envían Y ahí se envían Los camiones Tampoco tenemos Movilidad Así que bueno También se agradece Mucho a toda la gente Que se acercó A disponer de movilidad Y después Este bueno Cada barrio Cada institución O club O parroquia El que se lo entrega Ellos después Tienen un relevamiento Y hacen un seguimiento De la mercadería Y de los colchones Y de todo lo que se entrega Claro Porque esto requiere De un gran Un gran trabajo De coordinación No solamente Del grupo En el que ustedes Trabajan Sino de otros grupos Porque siempre la duda Está La gente que dice Bueno yo llevo Mi donación Pero como le llega Como sé Que le llega Verdaderamente El damnificado De esto se trata De la coordinación Exacto Hay una coordinación Cada uno nos dice Realmente Que es lo que necesita Si productos de limpieza Si pañales Porque hay más chicos O hay instituciones O sea Está identificado Y se da Específicamente Lo que lo requiere La institución O Sanford Por ejemplo Que se mandó Salto Pergamino Mangrullo Barrio Refinería Escuela 1390 Escuelitas rurales De la Ruta 40 O sea Cada una específicamente Nos va pidiendo Y se va entregando Hay que destacar El trabajo Del voluntariado Que es Bueno A eso te iba a preguntar Porque estábamos viendo En imágenes Para quienes nos ven En Canal 5 De un trabajo silencioso Exacto Que no se ve De las donaciones Porque parece que Todo empieza y termina En llevar la bolsita Pero en realidad El trabajo empieza Cuando se deposita la bolsa Exacto Y es la peor parte Porque es la de clasificar Hay gente que dona Cosas muy buenas Y hay gente que no Que no selecciona Exacto Entonces hay que seleccionar Hay que armar Y bueno Y todo eso lleva Un trabajo Que cabe destacar O sea Nosotros hoy Somos De casualidad Una parte visible Pero atrás nuestro Hay cientos de voluntarios Que trabajaron Todo el fin de semana Que quiero remarcar Que nosotras somos Las más antiguas Por no decir Las más viejas Pero el 90% De los voluntarios Son chicos menores De 30 años Que estuvieron trabajando Todo el fin de semana Que fueron a aportar Su tiempo Bueno Está bueno Para que en estas oportunidades Más allá del momento duro Hablemos de educarnos De cómo podemos ser Buenos donantes En este caso No es donar lo que me sobra O bueno Lo tengo así nomás Y lo dono Hay mejores condiciones Para donar las cosas ¿No? Sí Dentro O sea Encontrás de todo un poco O sea Hay gente que se toma El trabajo de clasificar De traer las cosas limpias Lo que es la ropa Y por ahí hay alguien Que va a agarrar Lo que encontró en la casa Elementos Inclusive Había paquetes de arroz abiertos Por decirte Pero bueno Eso es lo menos Pero sí La gente normalmente Te lo trae O sea Separado Por lo menos Con rótulos en las bolsas A eso ya les ahorra Muchísimo trabajo Eso nos ahorra mucho trabajo Porque O sea Vas clasificando Por ejemplo Todo el arroz por un lado Todos los fríos por otro Lo que es ropa Para gente grande Para chicos Calzado Eso te lleva muchísimo tiempo Por eso Necesitas tenerlo así clasificado Para el momento de armar De cargar los camiones Claro Con las camionetas Darle a la gente lo que necesita Lo que necesita Porque si no es Sí, sí Es caótico Es tirar cosas ahí Y darle por ahí algo Que no se necesita Sabemos chicas Que bueno Como decíamos Monchi Rosario Solidaria Trabaja todo el año Siempre hay alguna motivación Y alguna campaña El espíritu donante Debe ser Ante cualquier cosa Y ante cualquier situación Por ejemplo Donar sangre Donar médula Exacto Estamos trabajando Con esa campaña Que creció muchísimo También quiero destacar Que el 80% De las donantes Son mujeres Y el 90% Menores De 30 años Es la comunidad Donante más grande Del país No solo se dona sangre Sino que también Se ingresa al banco Para la donación De médula Que todo esto empezó Con Lichuceno Claro Que estamos A campañas a full Casi dos campañas Por semana Hoy hay una En Amap Y sucesivamente Bueno Va a haber Todas las semanas Se va a ir eso Publicando en las Distintas redes sociales Y ya hay Más de 600 Inscriptos En el banco Mundial De donantes De médula Bien ¿Dónde se puede acercar La gente Para participar De esta campaña Eso se van haciendo Las campañas Las que van saliendo Mensualmente Que eso se va Se va gestionando Con la provincia Con el banco De sangre Y van saliendo Semanalmente Los vamos publicando Por las redes sociales Bien Las pueden buscar En la página Ahí Puedes acceder A un link Donde te inscribes Bien Ahí en Facebook En Facebook En Instagram Y en Twitter Perfecto Rosario Solidaria Se encuentran Y todavía reciben donaciones Para los indudados No Ya no Bien Perfecto Si bien Hasta ayer A última hora No está bien Para avisar a la gente Para no hacer Más cosas Ya cerramos Porque ya está todo Quedó todo entregado La verdad que fue Increíble Bien Daniela Mima Muchísimas gracias No, no Muchas gracias a ustedes Muy amable ONG Rosario Solidaria Estuvo aquí en acción Con nosotros Nos vamos a un corte Flavia A la vuelta tenemos Nuestro periodista Invitado Lo tenemos a Martín Sivak Y vamos a hablar un poco De este libro Recordamos Clarín La era Mañeto Vamos a estar conversando Con él Bien Gracias Ya volvemos en un ratito Nada más Acá un toque Hagan su mamá Tenga un agotita Cámbien de canada Hagan su mamá Hagan su mamá Cámbien de canada Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Gracias por ver el video 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 cuando se elija presidente. Es uno de los posibles candidatos y se le da el ok. Segura también quiere estar presente, se mencionan otros, como Armando Pérez, por ejemplo, el presidente de Belgrano de Córdoba, Víctor Blanco se lo mencionó en su momento también, pero cuestiones del reglamento no lo avala. O sea, si se modifica el artículo 50, tal vez Blanco pueda ser un hipotético candidato también a la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino. Hablando de AFA también, hablando de selección argentina, ayer dábamos a conocer, porque el Tata también daba a conocer la lista de los convocados para los amistosos de los partidos que tendrá la Argentina en su gira por los Estados Unidos, que van a ser del 4 al 8 de septiembre. El 4 va a jugar en Houston ante Bolivia y el 8 será en Dallas. ¿Lo lleva el Apache? Lo lleva Teve, sí. Va a ser ante México. Teve quiere que corran, no quieren que boludeen. Teve entrena, a ver si quiere entrenar al pico. Sí, corre, corre. Saca el trenero, lo colaburado. Es el correctivo para la gente de Boca ahí, el tema de la alimentación y el entrenamiento en Boca, el correctivo de Carlos Tevez. Es pesado un poquito, Carlito. Y viene, claro, de las grandes ligas. Por eso, va a mediar para arriba, está muy bien. Me parece perfecto. Está muy bien. Bueno, los convocados son los 23 de la Copa América, más Ramiro Funes Mori, que es el defensor de River, que lo venía siguiendo hace un tiempo el Tata Martino, y se une a esta lista. Lista que para algunos no coinciden, porque dice, hay jugadores que no están a la altura de las circunstancias y no ameritan que sean convocados. Caso Casco, que está en un muy bajo nivel, que ni siquiera en la Copa América tuvo minutos en cancha. Higuaín defeccionó los partidos que le tocó y un montón de casos más. Pero Martino en su momento había dado la palabra de convocar a los mismos de la Copa América. Claro. Después, en las próximas convocatorias, ya en el mes de octubre, cuando arranquen las eliminatorias, uno presume que va a ser otra lista. Tal vez con otros jugadores, pensando, por qué no, en un Dybala, por qué si Icardi está mostrando un buen nivel también en el fútbol italiano, más allá de ser conflictivo con el grupo, si se quiere, eso se puede limar, porque en su momento se mencionó de Tevez. Ahora, ¿qué valía tiene comprometerse tanto tiempo antes a volver a comprometer a los mismos jugadores cuando no sabés lo que va a pasar o cómo van a estar? Claro, por ejemplo, hay muchos jugadores que también están llegando al límite de edad. De Michellis es el caso. Él tiene 30 y pico de años, 35. ¿El abuelo? ¿El chico no te valió? No, todavía no. No, tiene hijos chico. No, qué sé yo. No, tampoco es tan grande. Porque es tan grande. No, 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 es tan grande. O sea, una edad para un futbolista llegando al ocaso. Pero uno proyecta a Rusia 2018 y lo ve lejano de Michellis. Por eso dice, bueno, ya es hora de momento de ir confeccionando una lista definitiva. Por eso, Juegos Olímpicos ya proyecta otra lista. Seguramente en las eliminatorias va a cambiar de nombres. Y vamos a cerrar también hablando de fútbol con la Supercopa de España, porque jugó Barcelona, que tenía que dar vuelta un resultado que parecía muy difícil, pero con Barcelona nada es imposible. Pero se le complicó al equipo catalán donde Messi ponía el primer tanto del partido. Recordamos que en la ida había perdido en San Mames 4 a 0. Tenía que dar vuelta a ese resultado. Messi, llegando al final del primer tiempo, anotaba el gol. Después, a Duris empataba el partido para los de Bilbao, que festejaron después de 31 años en la casa de Barcelona. En el Camp Nou, entonces, obteniendo un nuevo trofeo. Un Barcelona también muy cansado por tantos viajes, por tantas competencias. No tuvo el rendimiento óptimo ni Messi, ni el resto del elenco. Y el título quedó entonces para el conjunto de Bilbao. Fájate, qué valor. Cómo cambian las cosas. Ya pierde el Barça. Todo está cambiando en el mundo. Bueno. Amigos, lo que no cambia es esta recomendación que le vamos a dar a ustedes. Buena recomendación. Lo que no cambia es que la gente del Banco de Santa Fe siempre está buscando la mayor comodidad para sus clientes. Es por eso que más allá de todos los servicios que siempre te brinda, ahora también te da la posibilidad de que vayas a la tienda online de tu smartphone y te descargues la aplicación del Banco de Santa Fe para que allí puedas operar rápida y cómodamente. Consultar, por ejemplo, los cajeros automáticos más cercanos, las sucursales, consultar promociones del banco y, por supuesto, también operar con tu cuenta. Si querés más información, www.bancobsf.com.ar Gracias, Flavia. Este número de teléfono por si alguno de ustedes quiere comunicarse con nosotros, 5282-680 y si querés WhatsApp si tenés algún telefonito inteligente, más fácil no gastás un mango, 330-3333. Ahí nos das todo, foto, audio, video, lo que vos quieras. Si, no nos mandés un audio porque no lo podemos chequear y pasar al aire. De vos, escribíme, nosotros ahí te lo pasamos. Perfecto. Te leemos. Amigos, vamos a ir a la calle, al móvil. Esta mañana abríamos con la zona norte, vos sabés que va a haber cambios ahí. Te lo cuenta Emiliano Cataño después de esta presentación. Estamos ahí donde está la noticia. Móvil vivo. Móvil LT3. Así como lo ven ahora, ese lugar donde está Emiliano Cataño va a cambiar. Yo quiero decirles que en realidad todo esto ya empezó a cambiar, pero no en un punto de vista práctico y tangible, sino en ideas. Bien. Si nos acompañan por la tele van a poder ver un montón de gente que está aquí atrás mío, por ahí está Mónica Alvarado, que es la directora del Ente de Transporte. Ahí está Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo le va? Bien. Bien, buen día. ¿Todo bien? Bueno, estoy hablando con los comerciantes porque Lucía habló un montón, pero ¿salió una buena conclusión de esto? Creo que la conclusión más importante es el trabajo conjunto y continuo, tanto de la empresa que va a estar a cargo de la obra como de la inspección y de los propios comerciantes que son los que trabajan y viven todo el día en esta avenida. Así que creo que el avance de estas obras en un trabajo continuo es lo que va a garantizar el éxito de la misma. Cortita, ¿para cuándo el MoviBus ya instalado? Seis meses el plato de ejecución de obra, así que estimamos sobre el 18 de febrero y fundamentalmente el inicio del nuevo ciclo lectivo ya con el MoviBus Norte en funcionamiento. Gracias. De nada. Mónica Alvarado, rápidamente. Pero, amigos, necesitábamos tener una voz concreta acerca de esta obra. 2.5 kilómetros, 25 cuadras, 6 paradas, que van 12 paradas en realidad, con 6 estaciones. Es parte de esta obra que comienza aquí cerquita y termina sobre Calle Salta. Todo, obviamente, sobre Avenida Alberdi. Los comerciantes, realmente un punto clave para saber si esto es tan viable y tan beneficioso como se lo plantea para esta zona. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Primero cuéntenos a quiénes representan. Bueno, nosotros representamos al Paseo Alberdi. Son comerciantes desde aquí de cuánto hace toda la vida, ¿no? Sí, bueno, yo hace 17 años que estoy en la zona aquí, Andrés, un poquito más. 7 años. No, no, no. Bueno, primero quiero preguntarle ¿creen realmente que esto es positivo para la zona? ¿Esto realmente va a mejorar la circulación? Sí, mira, en realidad nosotros ya lo hemos explicado esto hace muchos años que venimos hablando. El proyecto de Avenida Alberdi es un buen proyecto, es realmente diferente a todos los otros cariles exclusivos. Es muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, estamos con algunas trabitas por el tema de obra, estamos viendo a ver si podemos coordinar las fechas puntuales, Día de la Madre, las fiestas, a ver cómo manejamos ese tiempo. ¿Puede llegar a ser una molestia de aquí hasta febrero? Digo, quedan muchas fechas, queda todavía Navidad, fin de año, Reyes, para decir alguna, simplemente. Mientras estés construyendo esto, ¿pueden generar esto algún conflicto o un problema para las ventas, sobre todo? Sí, creemos, como todo ahora, va a influir, pero bueno, yo voy a aceptarla, estamos dispuestos a convivir, a llevarla adelante en conjunto. Hoy en la reunión estuvo la empresa constructora, estuvo la municipalidad con nuestra predisposición y bueno, es importante que vayamos coordinando y vayamos conviviendo ambas partes, tanto el logrador como nosotros también como comerciantes. Bien, por último, ¿hay algún punto en discusión que todavía no haya quedado creado, que no lo haya conformado usted? Buena pregunta, el tema de discusión es el compromiso que teníamos de cambio total de veredas que quedó plasmado en el proyecto en el artículo 4 y bueno, ahora parece que hay una duda, pero yo creo que se va a solucionar. Las veredas clave. Las veredas clave porque fue el compromiso que pedimos y se tomaron como para realmente que nosotros también demos el final a todo este proyecto. Bien, en conclusión positiva la reunión. Sí, positiva y aparte toda buena gente, se va a llevar a buen puerto. Mucha suerte, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bien, amigos, comerciantes de la zona norte que estuvieron llevando adelante esta reunión hace un ratito nomás, acaba de terminar, tuvimos la palabra de Mónica Labrada quien encabezó la reunión y la de los representantes de los negocios. Por ahora, todo sigue igual, no hay una sola persona trabajando, quiero decir, todavía, claramente esto va a empezar muy de a poquito y el punto clave, las veredas. Se les prometió un cambio total de las veredas que obviamente son viejas y de las viejas viejas. Bueno, esperemos que se cumpla, por lo menos es el único punto en desacuerdo que tienen hasta ahora comerciantes y funcionarios en esta gran modificación prevista para esta última parte del año en la zona norte de nuestra ciudad. Escuchame, Toro. Sí, amigo. Excelente móvil, te mandamos un abrazo enorme y gracias por estar encima nos trajiste. Buena noticia y un poco de sol, mirá, ni sabía que había sol en la calle. sabés que para los que recomendó hoy a la mañana salir muy abrigados como yo, que tengo cuatro prendas abajo de eso. En este momento la cuestión se complicó. ¿Qué está? Soy un canelón que a punto está de transformarse la hazaña. A chivar, loco, ¿qué va a hacer? Es así. El hombre trabajador transpira. Que se saque un par de capas. Sacate el cancan. Nosotros aspiramos los caucásticos. Sacate el pijama, ¿eh? No puedo. Chau, Super Toro, un abrazo grande. Chau, chico. Chau, cabezón. Bueno, buena noticia para la zona grande. Y el sol viene bien. Hubo muy poco sol este día, ¿no? Sí, aparecemos Londres ya. Viste que te amarga. Sí, te tira para abajo, ¿viste? Porque si no, ¿qué va a ser? No podés estar todo el día. No, no, ¿no? Sí, obviamente, uno necesita siempre el sol. Necesita siempre. Siempre. Las plantas necesitan crecer. Todo, la fotosíntesis, ¿viste? Tal cual. Marra se puso el sol, creció. ¿Creció un poco? Sí, ¿lo ves más alto o más grande? Yo lo veo parecido a Javier Basterrica. Entra, Marra, entra así, entra a gazapado. ¿Lo tienen a Javier Basterrica? ¿Basterrica? ¿En serio? ¿Sabés quién es Javier Basterrica? Pará, lo tengo, pará, pará, porque estoy en el search y estoy con el search. Yo te voy a decir una palabra que ya enseguida te va a linkear. ¿Por qué lo tengo? Gigolo. Ya sé Gigolo, ahí está. Bueno. Che, ¿te agarraron Marra al final laburando? Sí, lo agarraron, no, trabajando justamente, no. Javier Basterrica, conocido en las últimas horas como el Gigolo, que fue denunciado por Adriana Mendoza. Adriana Mendoza es la hermana de Flavio Mendoza, el coreógrafo. Sí. Bueno, Adriana Mendoza denunció que este hombre, que se había hecho pasar por máximo, según le había dicho a ella, la estafó. Y teóricamente, bueno, hay varias causas penales, judiciales, que investigan a este hombre por presunta estafa. Según esta investigación, habría seducido a más de 100 mujeres para robarles el dinero. Bueno, en las últimas horas, Basterrica dijo, me cansé del silencio, de que me acusen vanamente, salió a hablar el Gigolo. y dijo, Adriana, me denuncia por despecho. Opa. Dice Basterrica, y dice que Adriana me salió entre 60 y 65 mil pesos mínimos. No sabés lo que gastaba por noche. Dice Javier Basterrica, el denunciado que ahora a su vez también denuncia. Dice que su identidad no la vio por las redes sociales, como la mujer había dicho, sino que él mismo fue, buscó su documento y le contó quién era. Bueno, aparentemente, esta presunta estafa comenzaba con todas las mujeres, diciendo él que tenía un contacto en la bolsa, que si ponía una X cantidad de dinero, en dos meses iba a duplicar su ganancia, que estaba vinculado al mundo del polo, que tenía empresarios amigos, que si vos ponías esta cantidad de dinero, 5 mil dólares, dice Adriana Mendoza, después se te duplicaba. Viste cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Bueno. Hay que ser medido con la ambición. Hay que ser medido. Bueno, ahí están los cruces y mesigretes entre Adriana Mendoza y Javier Basterrica, más conocido como el Chigolá. ¿Va a salir Flavio? ¿Va a cruzar un bollo? No creo. Flavio no se metió demasiado. Se metió, ¿no? Se mantuvo al mar. Se arregló solo. No, se mantuvo un poco al mar, un poco lo ensucia el costado. Claro, golpea. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el viernes, cambiando totalmente de tema, un niño se hizo súper feliz, entre tantos niños que se hicieron felices, con una computadora en mano, computadora que regalamos aquí desde la radio local, nosotros nos hemos hecho muy felices también. Y Marra Sheffer tiene algo, todo esto estamos hablando. Acá lo tenemos, porque tenemos, uno está esperando que vendrá, no vendrá o algo. ¿Será agradecido? Ah, bueno, gracias, viste, dame regalos de ferida al niño. Yo puedo hablar con él, un capo Facundo, un capo. Y lo va a demostrar porque mandó al WhatsApp una fotito agradeciendo, así que le presentamos a la imagen de Facundo, que está ahí con su hermana, quien le iba a prestar, la computadora había dicho, en el audio con Flavia dijo, no, no está bien, le voy a prestar, así que dice, gracias en acción, está ahí, en un ratito vamos a buscar la compu, cuqueta del Facu, cancherísimo. Divino. Bueno, bueno, si a compartir, te va a ser un regalito, hay que compartir con la hermana. compartí. Pero bueno, vino bárbaro para el día del niño. Bueno, gracias por tenerlo. Este es el tema que estaba cantando, también estaba muy bueno. Este es el tema que cantó el loco. Hoy lo tenés que cantar en vivo. Tengo que decirle algo antes de irme. Viste que el viernes me fui andando de viaje, fui para el viaje, los escuché todo el programa, me encantó, me encantó. Qué linda. Sí, me encantó. Quiero tenerte oyente. De verdad, señorita. Es buenísimo, iba a escuchar el programa y quería meterme, y digo, no, no podés, no podés, estaba el micrófono apagado. Es verdad, cuando estás oyendo la radio, dices, no, querés decir sí, no, es verdad. Y eso le pasa a todo, a todo el mundo. Amigos, gracias por estar ahí. La seguimos en la radio, el ET3 en el 168.